Así que con un día de día el concierto Salud especial también a Bayra Pérez y a Nery Pérez Venezianes para todos también A disfrutar, te ha dicho Aquí están las chicas para poder iniciar con el baile Bienvenidos, bienvenidos Las reinas están presas y dispuestas para usted A pasar las lumes Eso, buenas tardes, buenas tardes amigos Estamos en Calel, San Carlos Sica Para que ahora se ve el amigo Juan Darius El maestro Toruno Bella con Gaticán que suena Vamos bailando, vamos bailando amigos La música sigue Bella Guagateca en vivo Ahí la segunda, Correa Cinta Caballos Andea Calel San Carlos Sica, que está tenando Buenas tardes, buenas tardes familia ¡Gracias! 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 ¡Es vivo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Bella Guagateca! ¡Es vivo! ¡Barandea Calé, San Carlos Hija! ¡El amigo Edwin Chávez! ¡De Pasajón, Pomocerango! ¡Ahí nos vemos para el próximo 13 de marzo! ¡Ahí nos vemos, señoría, Pasajón, Pomocerango! ¡El tercer viernes de cuaresma! ¡Estamos acabando, los maestros! ¡Los toques! ¡Para el próximo 13 de marzo! ¡Bienvenidos a la Sociedad Canelense, día sábado! ¡Muy bien, amigo Juan Darius! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy bien, amigo Juan Darius! ¡Muy bien, amigo Juan Darius! ¡Muy bien, amigo Juan Darius! Nasa con oreja a todos los congados Que le gustan a los chamines para bailar ¡Ajá! ¡Eres maestro Sebasta Vega! ¡Ya casi, ya casi! El maestro turu no es tierra linda Y por eso descantamos con los dedos ¡Eres maestro turu no es tierra linda Y por eso descantamos con los dedos ¡Uy! ¡Uy! ¡Eres maestro turu no es tierra linda de Cretaná! Y por eso descantamos con los dedos turu no es El maestro turu no es tierra linda de Cretaná Y por eso descantamos con los dedos turu no es El sabor original De la bella guagateca No reyes de Cretaná No reyes de Cretaná Y por eso descantamos con los dedos turu no es tierra linda de Cretaná Y por eso descantamos con los dedos turu no es El maestro turu no es tierra linda de Cretaná Y por eso descantamos con los dedos turu no es ¡Eres maestro turu no es tierra linda de Cretaná Y eso ¡Ese maestro turu no es tierra linda de Cretaná ¡Eso! Aguagatango y hueterango Es un marimbo orquesta Los reyes del sentimiento